Lleno de amor, pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y está lleno de amor, un poco más de amor. Para el que busca un apretón de manos se necesita la palabra hermanos para sentirnos un poco mejor, un poco mejor, un poco más de amor. Que sin amor ningún rosal florece y nuestra patria es un jardín que crece alimentado solo por amor. Pueblo, 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 buen día. Buen día pueblo, levántate y camina, ¿cómo están todos los oyentes? ¿Cómo está Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Hola Luzmila. ¿Qué tal Luzmila? Ahí preparada con los controles, tratando de aguantarnos un poquito. Bueno, 4762-0990, 4721-9581 para aquella persona que quiera comunicarse con nosotros, salir al aire o comentar alguna de las barbaridades que podemos llegar a decir nosotros. Pero vamos a empezar el día, un día hermoso, un día de sol radiante. Y vamos a hacer la pregunta que normalmente ya es, no habitué, sino es obligatoria en esta columna. Jorge, ¿a quién le toca hoy tomarse el aceite de ricino para que nosotros lamentablemente suframos esas consecuencias? Gracias. Y bueno, hoy son dos los sujetos, pero antes hay una explicación para dar, porque hoy vamos a empezar con lo que habíamos prometido, que era empezar a dar respuestas. Ya son muchos los chicos y los no tan chicos que empiezan a preguntarnos y a preguntarse ellos mismos, ¿a quién tengo que votar este año? ¿A quién voto? El tiempo se está haciendo corto. Está descontado que jamás vamos a decir nosotros lo que vamos a hacer. Pero sí, en distintos episodios, vamos a ir tratando de contarles y de aclararles, dentro de nuestras posibilidades tan limitadas, ¿de qué se trata esto de la política? Siempre tratando que ustedes no se descompongan durante el intento de comprender, porque la política es embromada. Mejor dicho, los políticos son embromados. Así que bueno, como yo supongo que los políticos tienen mamás, siempre es de suponer que hay una escala biológica, ¿no? O abuelas. Entonces, bueno, esa gente habla bien de ellos. Nosotros vamos a tratar siempre de buscarle el pelo al huevo y sabemos que los políticos están llenos de pelos. Y vamos a ser indiscriminados. Vamos a ir empezando por algunos y vamos a ir por otros. Pero por acá van a desfilar todos. De todos los pelajes habidos y por haber. Era otoño en Buenos Aires y ya hacía un frío de la hostia. De esas tardecitas soleadas de otoño tan típicas de nuestra ciudad, ni noticias. El fiscal José María Campagnoli había sido denunciado por excederse en sus investigaciones por lavado de dinero en perjuicio de Lázaro Báez. Hasta suena extraño, ¿no? Que un fiscal se exceda en sus investigaciones. Pero, ¿quiénes eran los denunciantes del fiscal? En su momento, los googleé. Eran unos desconocidos. Sus nombres no decían absolutamente nada. Recuerdo que llegué a la radio para hacer el programa. En esa época, el aceite de ricino no había nacido aún. Y yo solo tenía un pequeño comentario al comienzo. También recuerdo que cuando me dieron aire les dije Amigos, tienen un minuto para buscar papel y lápiz. Les voy a dar unos nombres para que anoten y no los olviden. Pónganlos en la puerta de la heladera con ahí pegadito al turno del dentista la cuenta de la luz o el imán de la pizzería esa la que hace delivery, ¿vieron? Recuerdo que les dije no los olviden. ¿Y saben por qué? Porque en política todos los favores se pagan. Y muy caros. No sería nada raro me acuerdo que les comenté que a estos personajes los encuentren dentro de poco tiempo en una lista para ser diputado senador, ministro, secretario o cualquier cosa de esas. Y sí los merecimientos en política se miden de otra forma las tablas de valores son totalmente diferentes así de inmunda es esta casta. Les prometo ante los cadáveres de todos mis ancestros que yo no soy brujo tampoco soy vidente no invoco espíritus extraños ni acogoto gallinas los martes y los viernes nada que ver solo he caminado un poco en la vida y lo que he caminado lo caminé con los ojos y los oídos bien abiertos aprendí a hacer la disección del cerebro y del corazón de un político lógicamente si puedo encontrar el corazón y el cerebro en un político pasaron las marchas heladas por Campagnoli y hasta me lo llevé a Paquito a la más fría de todas esa noche Paquito y yo nos aseguramos varias cosas un resfrío una reprimenda de su madre y una ducha dulce y tibia de República el fiscal José María zafó y el sabor fue todavía más dulce y tibio el pueblo había empezado a decir basta pasaron ya unos cuantos meses pasó la primavera y casi ya ahora está agonizando el verano me pongo a pensar en esos desconocidos que denunciaron a José María Campagnoli y ahí es donde parece que aparece el brujo ¿no? uno es Manuel Urriza ya llegó a ser consejero en el Consejo de la Magistratura por obra y gracia vaya a saber de quién el otro es Guado de Pedro apenas el secretario de la Presidenta de la Nación la puta cuánta velocidad y qué pocos valores y qué pocos escrupulos ¿saben qué pasa? los genuflexos y lamebotas se pisotean en la fila ellos saben que más temprano que tarde van a poder pasar por la ventanilla a cobrar realmente realmente las reflexiones de esta columna muchas veces dejan mucho dejan mucho a veces son tristes porque como decís no te gusta tener razón ¿viste? porque pasaron ocho meses entonces no te gusta tener razón pero en su momento les dije cuando vi estos dos desconocidos me acuerdo que le dije a los oyentes anótenlos ya los van a ver y es así porque era un favor que le estaban haciendo al Poder Ejecutivo aparecer firmando una denuncia que era la barbarie llevada a su máxima expresión vos no podés denunciar es lo mismo que yo te denuncie a vos porque hablás mucho por radio vos sos locutor vos tenés tu programa de radio ¿cómo vas a denunciar a un fiscal porque se excede en la investigación? era monstruoso por eso terminó como terminó no totalmente y creo que hay muchas cosas que hemos vivido esta semana que tenemos para escribir muchísimo principalmente lo del 1M que realmente dio pena porque yo tenía entendido que el 1M era si bien es la rendición de cuenta de lo que se hizo en el año del presidente de la nación de todos los argentinos también es el el inicio de la sesión es cuando el presidente da como iniciada la sesión del año pucha ¿saben que se olvidaron desde el inicio de la sesión? se olvidó la señora parece que estaba tan enojada tan enojada que se olvidó de lo que tenía que ir a hacer no simplemente de valorar todo lo que hizo que no hizo pero lo hizo si bien confunde cuando uno habla así pero es cierto porque hizo tantas cosas que realmente no hizo nada entonces te da bronca cuando hay un inicio de sesiones ordinarias no extraordinarias ordinarias y se olvidan hasta eso bueno vamos a empezar el programa como corresponde dando la bienvenida a todos nuestros seguidores de facebook esas 2.703 personas que como siempre decimos y no nos vamos a cansar de decir ayudan a Paquito y a Don Segundo a que preparen sus efemérides de la semana también quiero dar la bienvenida al centro de guía de turismo de Vicente López entidad de bien público que tanto hace por los guiados y por la gente de Vicente López hoy vamos a comentar uno de los guiados que tenemos para este sábado sábado 7 sábado 7 a las 17.30 horas con motivo de conmemorarse el día 8 de marzo el día de la mujer el día internacional de la mujer será una clase abierta sobre el tema mujeres que honran las calles de la ciudad de Vicente López y de la ciudad de Buenos Aires al término de la misma compartiremos un cafecito esto se va a hacer en el museo de la forrejería García cito en la calle José María Paz 1584 en Florida va a haber un bono contribución de 30 pesos para aquella persona que lo pueda pagar y estar ahí así que va a ser algo prácticamente no perdible ¿no? y si le voy diciendo a Lumila que me vaya buscando un cumpleaños feliz en lo que puede tener ahí porque ahora lo vamos a comentar primero quiero comentar tenemos dos cumpleaños en este mes de de marzo uno de ellos es el de la radio el de algo ha cambiado la historia que hoy al ser el primer programa del mes cumplimos cuatro años en el aire así que tenemos por festejar cuatro años y el otro que justamente el día 8 el día 8 de de marzo cumple dos años la inauguración de la sede del centro de investigación histórica Vicente López el día internacional de la mujer fue elegido para hacer el inicio y se hizo una gran fiesta en ese momento así que bueno valga para ellos un feliz cumpleaños con un poquito de sonido si lo tenemos si no no hay problema hay algo todavía no no importa un feliz cumpleaños para nosotros en la radio y para el centro de investigación histórica que se cumplen dos años quiero agradecer algunos llamados algunos mensajitos que hemos recibido Tilde Burlón Mario Manu y Mónica gracias por estar como siempre grandes amigos y colegas de la radio que están los lunes a las 21 horas por esta radio signos 92.5 en Tilde Burlón ese programa que tanto hace IGES justamente este lunes tuvo como tema principal el día internacional de la mujer la mujer algo hermoso realmente un programa que realmente fue divino escucharlo también bueno a Viviana Bernal que nos está escuchando que nos manda mensaje a Carlos Albornoz que nos mandó que ya están conectados a Jorge Menéndez que nos está escuchando un amigo personal que esta semana tuvimos una charla digamos no tan grata porque hubo una confusión creo también ¿no? pero bueno a ver acá nos pone Tilde nosotros también cumplimos año este mes bueno Tilde Burlón lo que pasa es que a ellos se les nota porque es gente mayor si son mayores que nosotros no es como nosotros no son tan chiquitos como nosotros así que bueno bueno tenemos un llamado en el aire a ver con quien estamos hablando buenas tardes señor locutor soy María de Carmen de Munro y un encanto poder escucharlo felicitarlo al señor locutor que habló antes muchas gracias y si me permiten voy a cantar un feliz cumpleaños para la radio bueno que lindo dale no más es todo todo tuyo que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla radio signo que los cumpla feliz bueno muchísimas gracias no le pude tocar con la música porque bueno con el teléfono inalámbrico no podía bueno la verdad que te agradezco este programa creo que da la oportunidad a los ciudadanos para que algo cambie totalmente y si bien ya teníamos los colectivos que del municipio que estaban que andaban cada 45 minutos correcto ahora lo han puesto a cada dos horas porque la excusa es que no hay repuesto yo creo que tendríamos que con la plata que se recauda ¿cómo? con la plata que se recauda no tenemos repuestos bueno no importa dejémoslo ahí porque es mire no importa que no haya repuesto compren otros a menos precio totalmente porque si le pagaron a Marengo no a la otra compañerita que labró y se agarraron de los pelos plata tirada ahí totalmente para el último día de carnaval en el paseo a la costa bueno pero había que hacer escándalo señora ¿eh? había que hacer un poco de ruido no podíamos haber escuchado un conjunto folclore o de rock que a todos nos hubiera gustado más y ahorrábamos un poco menos porque yo creo que esas son caras ¿no? seguro y si hubiesen guardado la plata para realmente utilizarla en lo que corresponde que son como el caso de los chicos discapacitados y muchas cosas que se necesitan que no haya repuesto soy de la tercera edad voy al club con ese colectivo llevo a mi hijo especial a Guarnes 440 a dos cuadras de la Prida con ese colectivo totalmente así que me animo a decirlo ¿no? no perfecto y para eso están los micrófonos y está la radio para comentar que los vecinos puedan manifestar yo en el caso bueno yo conozco a tu hijo conozco la historia de tu hijo las cosas que has vivido con él y las injusticias que has tenido que plantear sigo sigo con injusta pero acá estoy como el quebracho correcto y eso es lo importante que uno tenga que seguir adelante y como decimos siempre si te cuentan mejor vamos por los colectivos primero vamos por eso vamos por eso despacito creo que se va a lograr y creo que esta queja que vos hacés el intendente recauda bastante como para comprar otros viejos porque eso ya estaba ese es algo adquirido para todos los ciudadanos para Villa Martelli totalmente ese versito de que no hay respuesta no totalmente así que bueno vamos a ver si podemos hacer algo nosotros también desde acá de la radio llevando la queja esta de un oyente yo lo tomo para el club de la tercera edad porque bueno la verdad que es bárbaro quien quien dio esa idea este favoreció a muchísimos jubilados que andan con bastón y totalmente y eso nos ayuda muy grande totalmente totalmente estamos de acuerdo con vos que los colectivos anden y que compren viejos si no sirven bueno que compren otros nacionales viejos y que los mecánicos los puedan arreglar tienen trabajo los mecánicos y tienen trabajo las casas de respuestas argentinas tenés razón bueno mujer vamos a llevar y te agradecemos muchísimo muchas gracias re agradecida re agradecida no por favor y y hacía mucho que no lo escuchaba por un problemita que tuve con la radio que tuve que comprarme una bueno muy bien bienvenida te agradecemos mucho te agradezco mucho gracias igualmente bueno como todo oyente puede comunicarse también con nosotros el 47620990 47219581 de esta forma los que quieran comentar algo decir algo tienen algo que que tienen que transmitir como lo ha hecho esta oyente para eso están los micrófonos pero hoy bueno vamos a empezar a hablar sobre el homenajeado que tenemos y para hablar del homenajeado que tenemos empezamos con esta música al alba ya estaba el grano alertando a su soldado ah generalito lindo por bueno y sacrificado adiós general belgrán perejino de la patria memorias memorias le traigo yo de tu cumán y de salta alto pelo va nombrando seguro la bandera azul y blanca largándose norte y arriba todo el pueblo se le suma ganoso de libertad sin desertarse la nunca que importa que la perdimos se huaqui el campugio y a yoma adiós general ya me voy toda la tierra se vuelve patria usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca este turco no es sonure no este turco es de verdad turquito hermoso que lindos temas y si vamos a hablar un poquito de manuel joaquín jose joaquín del corazón de jesús belgrano estas son todas mentiras ya lo van a ver después este participó de la revolución de mayo y de la guerra de la independencia belgrano fue un destacado representante de la población criolla de buenos aires y uno de los principales impulsores de la emancipación del país que luego se llamaría argentina creo que es el único prócer indiscutido por los historiadores belgrano integró la primera junta que dirigió el gobierno desde 1810 se le encargó la dirección del ejército del norte y aunque fue derrotado por las fuerzas realistas sentó las bases de la declaración de la independencia paraguaya perdón en 1811 en el 12 se creó la bandera argentina en las cercanías de la ciudad de rosario ustedes saben que no se sabe muy bien porque no se pudo guardar la bandera esa es una bandera que desapareció así que se desconoce si la bandera tenía tres listones dos listones no se sabe cómo era pero evidentemente fue el ideólogo y los colores sin ninguna duda fueron el celeste y el blanco también dirigió el éxodo jujeño tras lo cual se impuso a los españoles en las batallas de Tucumán y Salta tuvo una gran influencia en el congreso de Tucumán y propuso la idea de establecer una monarquía constitucional dirigida por un noble inca pero no logró apoyo había nacido en Buenos Aires un 3 de junio en la casa paterna a la actual avenida Belgrano 430 a metros del convento de Santo Domingo y fue bautizado en la catedral de Buenos Aires al día siguiente él era criollo aunque su padre Doménico era de origen italiano y tenía como primer apellido el de Peri por eso les dije antes esto era todo mentira porque en sí él se llamaba Manuel Joaquín del corazón de Jesús Peri pero el padre decidió que iba a empezar a utilizar el segundo apellido que sí era Belgrano Peri también con los años se fue transformando y aquí la gente de los registros civiles lo transformó en Pérez el padre era un comerciante autorizado por el rey de España para trasladarse a América la madre era María Josefa González nacida en la ciudad de Buenos Aires Domingo Belgrano y Peri tuvo éxito como comerciante lo cual le permitió enviar a sus hijos Francisco y Manuel a estudiar Europa él deseaba que se instruyeran en comercio pero Manuel optó en cambio por estudiar Derecho entre 1786 y 1793 estudió Derecho en las universidades de Salamanca y Valladolid donde se graduó con medalla de oro a los 18 años en la Cancillería de Valladolid dedicando especial atención a la economía política por tal motivo en Salamanca fue el primer presidente de la Academia de Práctica Forense y Economía Política Manuel Belgrano alcanzó un destacable éxito y prestigio por ese entonces lo que le permitió obtener del Papa Pío VI una autorización para leer toda clase de literatura prohibida esto quiero que recuerden les quede en la cabeza grabado esto es una cosa extrañísima que un Papa otorgara una bula para que una persona tuviera acceso a las lecturas prohibidas era una cosa totalmente ajena a la normalidad y que se lo hayan dado a un abogado argentino y que en ese momento tendrían no más de 20 años sinceramente es una cosa impresionante les decía que dicha concesión se le otorgó en la forma más amplia para que pudiese leer todo tipo de libros condenados aunque fuesen heréticos podía leer a Montesquieu a Rousseau a Filangieri a Quesnay y también leyó a los escritores españoles de tendencia ilustrada como Jovellanos y Campomanes más tarde de regreso en territorio rioplatense quizás a través de su primo Juan José Castelli se interesó por el pensamiento de Francisco Suárez quien declaraba que el poder de los gobiernos deviene de los pueblos siguió los acontecimientos de la revolución francesa en 1789 que influyeron hasta el punto de hacerle adoptar como José de San Martín el ideario libertario de finales de siglo XVIII La huella que va para el norte por los caminos no sé liberación donde tu nombre tal como un trueno retumban los cerros por la eternidad donde tu nombre tal como un trueno retumban los cerros por la eternidad el cielo el cielo el cielo vistió nuestra enseña que fue el regalo de tu bendición una entrega tan bondadosa guisando los sueños guisando los sueños de nuestra nación una entrega tan bondadosa guisando los sueños de nuestra nación en Jujuy en Jujuy te cantamos paisano general Manuel Belgrano celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón años más tarde escribiría en su autobiografía como en la época de 1789 me hallaba en España en la revolución de Francia hiciese también la variación de ideas y particularmente en los hombres de letras con quienes yo trataba se apoderaron de mi las ideas de libertad igualdad seguridad propiedad y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían conseguido y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente llegó a Buenos Aires en plena anarquía del año 20 ya seriamente enfermo de hidropecía esa misma enfermedad lo llevó a la muerte el 20 de junio de 1820 en momentos en que arreciaba la crisis política en la capital ese es el día recordado como el día de los tres gobernadores en el lecho de muerte fue examinado por un médico que lo atendió en su casa al no poder pagarle por sus servicios pues en ese momento estaba sumido en la pobreza quiso darle un reloj como pago y ante la negativa del galeno a cobrarle Belgrano tomó su mano y puso el reloj dentro de ella agradeciéndole sus servicios una de sus últimas frases fueron de esperanza a pesar de que los malos momentos que pasaban tanto él como su patria murió en la pobreza a pesar de que su familia había sido una de las más acaudaladas del río de la plata antes de que Manuel Belgrano se comprometiera con la causa de la independencia en medio de la crisis que se abatía sobre la provincia de Buenos Aires su fallecimiento pasó prácticamente inadvertido el único periodista que prestó debida atención a ese hecho fue el fraile Castañeda cumpliendo con su última voluntad su cadáver fue amortajado con el hábito de los dominicos y fue trasladado desde la casa paterna en la que murió al convento de Santo Domingo recibiendo sepultura en un atrio el mármol de una cómoda de su casa sirvió de lápida para identificarlo como cambian las cosas como la historia de ciertas personas que que sembraron conciencia nacional dentro de nuestra Argentina terminan siempre en la pobreza siempre los impolutos terminan así totalmente porque estos son tipos que evidentemente no hay manera de mancharlos y lo han querido manchar y han intentado no solo a él a tantos pero hay tipos que no hay tipos que han resistido con unos jabones especiales que había en aquella época que era el jabón dignidad resistieron por siglos y siglos y van a seguir resistiendo totalmente totalmente es lindo cuando uno puede contar historias de nuestro pasado historias de nuestra patria historias que han forjado un crecimiento de lo que es la Argentina y muchas veces el pensamiento nos lleva a decir que lástima que después ciertos políticos ensucian tanto ensucian tanto que nuestra historia se enlutece claro no solo con sangre pero es que parece que estuvieran tan lejos y no están tan lejos porque 200 años no es nada 150 años 200 años no es nada no es nada o sea que no están tan lejos no son marcianos totalmente bueno queremos dejarle un saludo a Mirta Serrano que nos manda que está conectada que nos dice que nos está escuchando así que bien Mirta y gracias por estar escuchándonos en un programa que realmente hoy estamos haciendo más con el tema de historia que otra cosa pero tenemos una comunicación una comunicación a ver vamos a a prepararnos esta comunicación viene desde Brasil ¿cómo estás Eleonora? Hola chicos ¿cómo están? Hola ¿cómo andan las cosas? ¿cómo estás? ¿cómo estás llevando esta vida ya en en tu Brasil ahora? Bien bastante bien acá con un poco de crisis no sé si saben que parece que donde voy destruyo los países yo bueno quedate tranquila que aunque no vayas lo van a destruir igual vos te fuiste y lo destruyeron igual acá así que bueno sí la verdad viste ay callate que al ver recordar que ya se cumplen cuatro años del programa recordé que hace cuatro años me fui del país totalmente recuerdo que cuando te fuiste te habías ido a Estados Unidos y de ahí nos empezamos a comunicar o nos encontramos en el camino sí ninguna cosa porque son cuatro años es muchísimo tiempo muchas cosas pasaron muchos cambios y para colmo y para colmo dos hijos sí pues estoy bien mucho volvé pronto nena no no ya cerramos ya cerramos chicos ah bueno bueno tranquilo la verdad que es un placer escucharte hacía bastante que no te escuchábamos y bueno esperemos que Maxi esté bien ahí trabajando como corresponde para alimentar esas dos preciosuras que tenés de Tiago y Pedro gracias a Dios trabajando mucho en es distinto a lo que era allá en Estados Unidos porque el ritmo es muy parecido a la Argentina viste salir del piano llegar tarde pero bueno le gusta estar contento los chicos están bien lo único que extrañan a la familia pero bueno Ayun Ayun bien bien Ayun anda bien esperemos esperemos que tenerte dentro de poco acá por por la Argentina nuevamente y poder cruzarnos y charlar un ratito ojalá que el próximo viaje sea definitivo bueno Lele te agradezco muchísimo que hayas salido y sigan así soportá Eleonora soportá la crisis y si no explícales cómo se hace para salir si mira mi marido dijo que Estados Unidos estaba bien hasta que yo me fui que bajaron las ventas y todo eso pero bueno acá no puedo comprar tanto bueno Ele te mandamos un beso grande un beso enorme un beso grande chau chau bueno ha sido Eleonora nuestra amiga de Minneapolis en su momento y ahora de Santos ahí en Brasil que nos sigue por internet es un placer poder escucharla y que entranla con nosotros pero bueno el programa hay que seguir y sigue de esta forma un beso grande 27 de febrero, la patria muy jovenera En 1812 Belgrano nos dio bandera Bandera celeste y blanca Nos dio Belgrano ese día Celeste como los cielos Blanca como el alma mía Panderita de Belgrano ¿Dónde andaras escondida? Si yo pudiera encontrarte Te rendiría mi vida Panderita de Belgrano ¿Dónde andaras escondida? Si yo pudiera encontrarte Te rendiría mi vida Paraná frente a tus aguas En un febrero galano Bajo un sol resplandeciente bandera Ay, bueno Esto que es de Belgrano y todo eso ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo le va? ¡No, Paquito! Usted es medio ciego No, la verdad que me faltan los lentes Vino chupado ¿Eh? No, nada, nada Ojo, ¿eh? Ojo que una guiñebrita a la mañana viene bien siempre Sí, no, hoy vine No, vino no, vino no Me trajero Bueno, hoy no vino Yo no puedo venir solo todavía Ya voy a venir solo ¿Hoy vino o no vino? No, vine Vino Yo me paré con el guaranillo Sí Con el vino y todo eso Sí Bueno, che Hoy tenemos varias efemérides Sí Sí, más o menos lindas Mejor Sí, sí, hay alguna Y hoy, ¿no sabés que estaban mirando acá en la fase boque? Sí Y que hoy es lo de Olmedo Sí, hoy murió, hoy es la fecha de la muerte Qué bárbaro ¿Cuántos años que pasaron, eh? ¿Vos ni habías nacido? No, yo hacía un... Yo lo vi en la televisión ¿Y en proyecto estaba allá? Claro ¡Ah, amigo! Me hace reír mucho, me río mucho Sí, hasta el día de hoy A mi tío no puede verlo ¿Por qué? Porque se pone muy triste Aún oye ¿Ah, sí? Sí No, le hace mal El negro, che No lo puede ver No, la verdad que es lindo recordar a un fenómeno como este Porque la verdad que el negro Olmedo era un fenómeno Sí, era bárbaro Sigue estando, sigue estando con nosotros Es lindo, hay que recordarlo Sí, sí Bueno, vamos a empezar con los burrumines A ver que se agarren el cuadernillo Que ya empezaron las clases Así que ya tienen que conocer el tema Y vamos a empezar a contar algunas efemérides Vamos a contar, porque yo les digo nuevamente a la gente Que hay gente que se está anotando ahora Vio que se está sumando en la radio Sí Nosotros contamos la efemérides para los pibes, para los burrines Claro Porque ellos tienen que conocer algunas cosas que han pasado en el... Aparte, nosotros siempre les estamos... Ustedes siempre cuentan las cosas que en el colegio no aprenden Eso sí, porque aparte hay algunas que... Mamá mía, después vos me salís... Aparte, ellos por ahí aparecen, qué sé yo Andan con los papás paseando por un lado o por el otro Y por ahí leen hospital, pirovano ¿Y quién es pirovano? Y bueno, en el colegio eso no lo van a entender Tenés razón Entonces nosotros siempre les decimos Mirá que pirovano nació, reventó en tal época Usted siempre se encarga de todas esas cosas Sí, no, pero no le decimos reventó No, no, yo soy... Se fue para el otro lado Sí, usted dice falleció... No, a veces no digo ni falleció, viste Es pirónoma Ya, bueno, sí Es bueno, vamos a empezar con el primero de marzo Bueno No, no vamos a empezar con el primero de marzo Lo que pasó el primero de marzo Porque eso ya lo contaron los viejitos Y ahora no vamos Pero va a pasar la historia eso Va a ser un efeméride para otro año Sí Para este año no Bueno, el primero de marzo de 1802 Amigo, que nos fuimos lejos Se inaugura en Buenos Aires la Escuela de Medicina Bajo la dirección del doctor Cosme Arjarich Ah, claro, este fue... Este estuvo en la invasión inglesa Sí ¿Ves lo que yo le digo? Los pibes pasan por el hospital y ven, come Arjeri Dicen, ¿qué diablos fue este? Bueno, este era médico en la... Y era... Se hizo famoso en aquella época Porque, ¿sabes qué? Curaba de los dos lados O sea, claro Era médico de verdad Vamos a aclarar para algunos que sean mal pensados Curaba a los enemigos y a los amigos Claro A los criados No, porque dicen quizá el palo de dos lados Claro Corre para un lado y para el otro, ¿no? No sea antiguo No sea antiguo Y yo digo que... Ahora da lo mismo, no es como antes Ah, no, ¿no? No Ahora es todo lo mismo Y bueno, él ya era un visionario En aquella época él curaba ingleses Le trajeran lo que trajeran Él lo curaba igual Era un médico de verdad Como dice Paquito Ya tenía diccionario Claro Usted dijo que tenía diccionario No sé, algo así Bueno, en 1879 Aparece la segunda parte del Martín Hierro Sí, ¿viste? La vuelta del Martín Hierro Ahí de José Hernández Ah, sí El Barbudo Sí, ese El Chibudo Sí El viejo Este es el Martín Hierro Que le hace la competencia a usted Sí, pero nada que ver Pero lo que pasa... Sí Nosotros somos de gente del campo No como esto que era inventado Sí, bueno, pues yo leí Y él dice cosas más inteligentes Usted bastante bruto Yo voy a escribir un libro Mejor no En cualquier momento voy a escribir un libro Mire, va a morir en el intento, me parece No creo que pueda No, el intento era un juego que había antes del intento Después salió el Sega, el Family Primero estaba el intento Sí, usted es un gaucho hijo del Atari Ah, no No, no, soy hijo de mi mamá, che Bueno, dele, dele No se llamaba Atari, eh La Pilar era ¿Qué me venís con la Atari? ¿Qué me cambié el nombre de la vieja? Ay, mi abuela está tan furiosita Bueno, así llegamos a 1919 No, 19 no A 1914 Le checamos por 5 años Muere el... En el Plumerillo allá en Mendoza, vio En un accidente de aviación El ingeniero Jorge Ñuveres Ah, sí Sí, ese fue pionero allá de los que volaban Ah, pues eso vivía de joven Ese... Noche Sí, ese era de todo Ese era playboy, voceador Sí, la verdad que vivía de todo Comía en auto, andaba en aviones En globo, andaba en el Pampa ¿Te acuerdas en el Pampa? Claro, era... Se ve que el muchacho que tenía unos pesos Tenía... Ese... Le gustaban mucho los deportes, aparte Claro, eran deportistas Era deportista, nato este hombre, che Sí Y nació acá en Buenos Aires Un 27 de mayo de 1875 Y se perdió, no, se escrachó Ese se vino abajo Claro El hermano es el que se perdió con el globo ¡Eh, sí! Ah, tenés razón Es como Babington Sí ¿Qué pasó con Babington? Y se perdió con el globo Con el huracán Con el huracán ¡Ay, güey, güey! Este es un burrumín que te juro que a veces me gusta Pero a veces lo quiero matar Pero va, así llegamos al día 2 Al día 2 de mayo Al día 2 de mayo de 1571 Pedro de Castillo funda la ciudad de Mendoza Ya que hablamos que se fue, viste, se reveló No sabía yo quién había fundado Mendoza Viste, Castillo Mire usted ¿Viste? No, por eso nosotros estamos acá para decirle eso Porque en el colegio quizá no te dice Es linda la ciudad Ah, es linda Es muy limpia Aparte tiene un vinito rico ¿Viste? Esa estáica ahí Bueno, en 1863 Muere el notable pintor Ilionida Gambarte Gambartes ¡Eh! ¿Qué me gritan, che? Anotá, anotá ahí Era uno de los grandes pintores americanos Este lo voy a tener que anotar Sí Entre sus obras se encontraba La más puta idea Las características de Americana Y nació acá en Rosario ¿Viste? Como el negro Como el negro al medio, viste Un 13 de febrero de 1909 ¿Qué? Me dice Pero usted cuenta si no escribí Bueno, es que lo voy a tener que buscar ¿Qué quiere? Yo no puedo saber todo Hay que escribir, che Hay que escribir O sea, yo conozco un montón de pintores Pero a este no lo tenía Y bueno, el pintor, pintor Que tantos pintores que hay Bueno, denle No, no, vamos para el otro Siga Bueno, y así llegamos al 3 Al 3 de Marzo Porque ya me iba para mayo No, marzo era Bueno Sabés que el 3 y el 4 Se festejaron los carnavales Lo termina El término del carnaval ya Sí Fue el último ahí 3, 4 Basta Se acabaron los carnavales Basta Y joda acá No va a apretar el pomo Y nada de eso Vamos ahí Bueno, pero también en 1857 Muere el almirante Guillermo Brown Ah, mire Este marino Era un marino Irlandés este Sí Y estuvo con las causas De la causa patria De acá Sí En el barquito este 25 de mayo ¿Viste? En la fragata 25 de mayo Piratón Sí Hizo un montón de guerras Ahí Se agarró ahí Martín García Defendió mucho La cosa nuestra En los pozos En Juncales Varios combates Ha tenido este hombre Sí, sí Amigo, mira Y nació ahí Como dijimos En Irlanda Un 22 de junio De 1777 Ay, mira 3777 Qué lindo para la Quinella Pero bueno Ya sé que no sabe nada de eso Basta Y eso no lo anote Lo burrimen eso La Quinella no va Eso para el colegio No, eh No me hagan lío Bueno, y así Llegamos a 1985 Día de la Confederación Latinoamericana ¿De qué qué? De la Confederación Latinoamericana Se incluyó El primer domingo De marzo De cada año ¿Y qué eso? Y que ahí Se junta Todos los latinos Que se yo Americanos Y todo eso Después dice Que yo me enojo Pero usted dice Que a la parada ¿Qué hicieron? Yo lo cuento Lo que me dice La cara Ollente Que me manda Al campo Por el Facebook Que me pone Che Mira Por eso Confederación Va Está bien Sí Dele No murió A ese lo reventaron Bueno, pero murió allá Bueno, pero ese siempre Mi tío me contó El Mariano Moreno Era chico Claro, ese fue el primero En un montón de cosas Fue el primer periodista El primero que fundó Un diario La Gaceta Fue el primer editor Fue el primero En un montón de cosas Y fundó La Biblioteca Popular O la Biblioteca Natural Se llama Sí, lo hicieron cagafogo Porque era bueno Era buen tipo Y era jodido No, pero era Ah, aparte fue el primero El primer crimen Que no se supo Quien lo mató En la Argentina De ahí en adelante Después vinieron un montón O sea, todos los que vinieron después Ninguno supo jamás Quien lo mató Él fue el primero Y aparte que dice No, se murió No, se murió Y a la final Le mandaron ahí Un guante Y negro Una capilina negra Viste Cuando Y todavía el tipo Estaba allá en el mar Ni sabían que había pasado nada No, es tremendo eso Y bueno, esas son las cosas de injusticia Que pasan en la historia Sí Porque la historia No solo se escribe Con cosas lindas Sino también con cosas feas Sí Nosotros tenemos mugre Desde el principio, obvio Sí Bueno, también así En 1875 Nace en Buenos Aires Un escritor Diplomático Jurista Enrique Larreta Ah, sí El del museo Sí Es el mismo Que está ahí con el museo Sí Él está haciendo la contra Bueno No, sí Sí, hizo novelas Este era medio novelista Sí, era novelero Ese contaba cada verso Viste No, verso no Porque este no hacía verso Este contaba unas novelas De ahí Bueno, así que Bueno Y ¿Por qué no trata de balbucear menos? Porque la gente que está al otro lado No entiende nada Lo que usted dice Y que se murió Pobre Bueno, sí, murió Porque este nació Porque este nació Porque este nació en 1875 Y después se murió Y sí Se murió en Buenos Aires Un 6 de julio De 1961 Mirá vos En 1961 ¿Quién es? En Larreta Che Estamos con Larreta Sí Quique Quique Larreta El Quique Larreta Sí Y nada que ver con los Larreta de ahora Se ve que se cortaba mal Sí, bueno Por eso Larreta Ay, Dios Ay, mamá mía Y hasta aquí me lo manda Bueno, en 1901 Vamos a seguir Burrumines Que no le den bolilla A este ¿No saben quién nace En Buenos Aires? Una pintora Ilustradora Nora Borges Se quedaron todos ¿Quién será Nora Borges? No ha decido nada Vos, Paquito, ¿no? No, no la conozco Estudió pintura En Suiza Allá en España Sus óleos y dibujos Pasaron por todos lados Ilustró diversas obras Entre ellas La etapa de Un libro muy importante Fervor de Buenos Aires ¿Quién lo había escribido? ¿Lo había escribido El hermano lo había escribido? Sí José Luis Borges Ah, era la hermana de Ahí te quedaste Sí, no sabía yo No sabía que Que el viejo este Del bastón Había tenido una hermana Sí, sí Bueno, no lo había visto mucho Porque era medio ciego Pero era la hermana, che Sí, mire Sí, sí Y bueno, esta falleció Un 20 de junio De julio De 1998 Mire Y así llegamos un día como hoy Un día 5 ¿Viste? Porque hay que llegar un día como hoy En 1865 Sí, eso dicen sobre todo Los que murieron el 4 Y sí Eso sí Había que llegar al 5 Sí, porque el del 4 no llegó No, claro Que quedó en el camino Es complicado Es que es inteligente Bueno En 1865 La Catedral de Buenos Aires Es elevada el rango De iglesia metropolitana Oh Mirá vos, qué interesante Hasta los rangos Le aumentaban a la iglesia Qué importante Es la pocha Esos burrumines Bueno Peirotudes ¡Ey! Paquito A ver un poquito de la boca No, perdón Te voy a traer un jabón No, que se me escapó Porque No sé Me parece que elevar el rango De un edificio Es como Dios Qué sé yo No sé Hay gente que le parecerá Y la última La última que te voy a contar 1983 Muere en Buenos Aires El escritor letrista De canciones populares Francisco García Jiménez Ahí te maté Es autor también De algunos tangos ¿Eh? Como Barrio Pobre Alma en Pena Ah, mire ¿Eh? Sí, esos tangos los conozco Sí Bajo Belgrano Sí, mi abuelo me torturaba Escuchando tangos Y bueno, pero viste Vos dijiste ¿Y este qué encaramelo es? No, bueno Pero Ahí ve Pero no sabía yo Y bueno Y para eso estamos nosotros Para enseñarte Sí Aparte creo que en estos días También Nació Murió No me acuerdo También una fecha así De un reviente De un Del viejo este Alma fuerte De Pedro B. Palacio Ese Ah, ahí tenés Mi abuelo siempre Me contaba de él De Porque eran Habían sido Al mismo pueblo Habían nacido ahí En Fortín Mercedes Ah, mira vos Y el abuelo siempre Me contaba un poema No te sientas vencido Ni a un vencido Y todas esas cosas No te sientas Pero Mira toda la cosa Mire Dime Sí, no Ya de mi abuelo Era insoportable O sea, es que yo Ya era insoportable Pero porque bueno Mi abuelo Cuenta que mi abuelo También era insoportable Lo que pasa Que Herenciado eso Claro, sí De la familia Ya somos todos Insoportables Sí, ya te Te vamos a cambiar el apellido Sí El insoportable El insoportable Sí No, pero Entre todos Yo les cuento a la audiencia Acá Los oyentes Los que están del otro lado De la radio De la espica Eh Eh bueno este pibe Está aprendiendo mucho conmigo Eso sí Lo estoy sacando bueno Sí ¿Por qué me pone esa cara? No, no, no Ah Yo no digo nada A ver Humila Mándame una musiquita Después hablo con este Pozole No me pidas olvidar No me pidas desamar Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Mira mis manos Llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Volveremos a soñar Nosotros somos parte de un sueño Volveremos a cantar Sobrevivientes de tanto infierno Todo un pueblo soñará Todo un pueblo canta Bueno Jorjito Eh Así llegamos casi al final de Del programa de hoy Eh Realmente un programa bien histórico Sí, sí Sí Eh Cheguille habrás notado que no dije una sola palabra del 1M Totalmente La verdad que estás cambiado Sí Me Ojo que yo me comí casi toda la encíclica De la chica esta Fuimos dos Sí Fuimos dos Pero cuando vi que era un rosario de mentiras Tan infernal Aguanté hasta un punto Que fue cuando dijo Eh Textualmente y sin ponerse colorada Que Aerolíneas Argentinas Daba 15 millones De pesos de ganancia Ahí fue cuando dije No Esto es demasiado para mí Yo esperaba que la gente se parara y se fuera del recinto Porque puede tener cara Pero hasta un punto O sea Vos no me podés tomar de imbécil De esa manera Y bueno Eso es para que la gente se dé cuenta Hasta donde llega O sea Es capaz de hacer cualquier cosa Y de decir cualquier barbaridad Y encima tiene toda la corte de Adulones y Alcahuete Que se paran a aplaudir Ese tipo de mentiras O sea Ya dije No basta Hasta ahí llegué Digo No, no, no Iban dos horas y pico Recién así que me perdí Las otras dos horas Pero después bueno Escuché todos los comentarios Por lo que sé Siguió mintiendo Totalmente Así que bueno Hola Jorjito Llegamos al final Lumila Gracias por estar en los controles Gracias Lummi Y a nosotros nos ¿Te puedo llamar Lummi? ¿A qué hora te llamo? Bueno, está jocoso Sí, sí Hay que ponerle Bueno, amigos Amigas El jueves que viene Nos encontramos nuevamente En esto que vivimos a llamar Algo ha cambiado en la historia Y si no cambian Entre Lumila, Jorge, yo Y todos ustedes Vamos a cambiarla Chau Chau, chau 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 Chau